Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 19. Como para respirar. ¡Ah! 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 Cierta vez, un hombre decidió consultar a un sabio sobre sus problemas. Después de un largo viaje hasta el paraje donde aquel maestro vivía, el hombre finalmente pudo dar con él. Maestro, vengo a usted porque estoy desesperado. Todo me sale mal y no sé qué más puedo hacer para salir adelante. El sabio le contestó. ¿Puedo ayudarte con esto? ¿Sabes remar? Un poco confundido, el hombre contestó que sí. Entonces el maestro lo acompañó hasta el borde de un lago. Juntos, subieron a un bote y el sabio le dijo al hombre que remase hasta el centro del mismo. Va a explicarme ahora cómo mejorar mi vida, dijo el hombre advirtiendo que el anciano gozaba del viaje sin más preocupaciones. Sigue, sigue, dijo este, que debemos llegar al centro mismo del lago. Al llegar al centro exacto del lago, el maestro le dijo, Arrima tu cara todo lo que puedas al agua y dime qué ves. El hombre pasó casi todo su cuerpo por encima de la borda del pequeño bote y tratando de no perder el equilibrio, acercó su rostro todo lo que pudo, aunque sin entender mucho para qué estaba haciendo esto. De repente el anciano le empujó y el hombre cayó al agua. Al intentar salir, el sabio le sujetó la cabeza con ambas manos e impidió que saliera a la superficie. Desesperado, el hombre manoteó, pataleó, gritó inútilmente bajo el agua. Cuando estaba a punto de morir ahogado, el sabio lo soltó y le permitió subir a la superficie y luego al bote. Una vez en el bote, entre toses y ahogos, el hombre le gritó, ¿Está usted loco? ¿No se da cuenta de que casi me ahoga? Con el rostro tranquilo, el maestro le preguntó, ¿Cuando estabas bajo el agua, en qué pensabas? ¿Qué era lo que más deseabas en ese momento? Respirar, por supuesto. Bien, pues cuando luches para salir adelante, con la misma vehemencia con la que pensabas en ese momento en respirar, entonces estarás preparado para triunfar. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog.